Va a ir Ricardo Rodríguez, que va a levantar, eh, con, eh, desde un saque de banda del sector izquierdo, pero quiso jugar en la corta. Entregó para Sou, Sou va a poner al medio, pelota que viene para el futbolista número 5, Akanji, va al del Manchester City, que tuvo con un golpe de cabeza tras un córner desde la izquierda, la más clara para Camerún en el primer tiempo. Pelota para Elbedi, viene Nico Elbedi, juega por el sector izquierdo para Ricardo Rodríguez. Rodríguez por el mismo carril para Vargas, todo latino hasta acá. Acá viene para el número 10, Xhaka, va Xhaka, entregó al medio, pasan por el sector derecho, atención que se viene el centro, está en bolo, gol, 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 de Suiza, en bolo, a los 3 minutos del segundo tiempo, Bolo madrugó desde la salida de vestuarios con una jugada fantástica, que inició jugándose por izquierda, descentralizaron, abrieron por derecha, apareció Frailer, el número 8, para hacer un centro. Shaquiri también involucrado en la jugada, muy linda realmente. Y en bolo, apareció como número 9, pero con la 7, para con lado interno, botín diestro, empujarla al fondo de las piolas, nada pudo hacer el arquero Onana, y reiteramos, en 3 del complemento, gana Suiza, 1 a 0 sobre Camerún. Lo que decíamos en el primer tiempo, es que Suiza no tenía circuitos de juego claros, y eso le pesaba, no podía generar. Bueno, vaya si generaron una buena jugada, vaya si hubo conexión entre sus piezas, jugada que comenzó en Akanji, el último hombre suizo, arrancó por la izquierda, terminó en la derecha, tenía que aparecer más Shaquiri, no le dejaban llegar la pelota, bueno, apareció y puso una asistencia. Por el medio emboló, la tocó ante Yaka, otra de las figuras que tiene este equipo europeo, un verdadero golazo de Suiza, para ponerse rápidamente en el complemento, en superioridad numérica, en el marcador, un verdadero golazo, que abre el partido, y esperemos que lleguen más goles. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil!